¡Hola! ¡Un saludo aquí! Continuamos repasando los jueguecitos de la Super NES CD, y en este caso estamos con Axel Eye, versión... no sé si es remaster o no, porque no pone gran cosa más, pero bueno, es la versión CD, con una nueva banda sonora remasterizada, o rehecha, o creada por fans, vete a saber qué, de Axel Eye. Así que, nada, vamos a ver un pequeño fragmento, vamos a escuchar cómo cambia. De momento parece que hay más instrumentos, más... Vamos a ver... Vale, bastante... Claro, tampoco sé exactamente si... lo que cambia... Pero bueno, básicamente es que el problema es que en Mega Drive, por ejemplo, el... Y perdonad, que remeta con Sega, ¿no? Pero en Mega Drive enseguida notamos la música, ¿no? Pero en Super Nintendo no se nota tanto, ¿no? Porque ya era muy buena la música de Super Nintendo, ya era calidad CD, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces... Pero bueno, aquí vemos que la música, eh... No sé si será igual o no a la versión original, pero la música suena cañera, se notan muchos más instrumentos, o sea que... ¡No tenemos una banda sonora, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que esto se ha hecho, ¿no? Algo que nada, mira, es un poco más contento, la música suena que tiene que hacer. Así que, me parece que es una buena banda sonora no para jugar algo diferente, para todos aquellos que os habéis viciado al juego, ¿no? No todos aquellos que lo habéis jugado, lo habéis pasado muchas veces, para hacerlo en una versión diferente, ¿no? Mas que difícil pasar por allí y por allí no? Vale, mas o menos, este es un ejemplo. ya sabéis, son pequeños vídeos cortitos donde simplemente os voy a enseñar eso cómo se escucha y todo eso y bueno, ya me diré si os gusta o no esta versión, si creéis que merece la pena conseguirla o parchearla vosotros mismos, no sé pero para mí la música me ha parecido bastante cañera también y no sé si estará al mismo nivel que la original porque siempre la original tiene ese puntito de nostálgico, pero si es lo mismo, con más instrumentos o mejor pues mejor no se puede decir otra cosa, así que nada espero que os haya gustado el vídeo, este pequeño vídeo y nos vemos en el siguiente, dejad los comentarios de que os parece la banda sonora, que siempre está bien saber otras opiniones, porque esto es música y va mucho a gustos de cada uno y poco más, hasta el siguiente vídeo